Aviso a la sexta. ¿Qué? Yo, a los 66 años, no quiero seguir trabajando aquí. Hostias, ni yo, ni yo tampoco. ¿Te imaginas tener que seguir haciendo lo mismo a los 66 años? Prefiero no hacerlo, ¿eh? Bienvenidos a ¿Qué lo hicisteis? Vamos ya con un hombre, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que se pasaba todas las tardes jugando al domino. Eso sí, de ficha, os presento a Ángel Martín. ¿Qué tal? Muy bien, toma, son de mi huerto. Muchas gracias. Está bueno, está bueno. Oye, ¿y qué me traes hoy? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Ayer nos prohibieron sacar imágenes de la última cadena que nos quedaba. Así que no traigo nada. Pues hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, en fin, ¿a qué venía todo esto? Bueno, pues muchísimas gracias por, muchísimas gracias por haber venido. Uno por aquí supongo, otro por aquí. Encantadísimo, ¿eh? Ha quedado muy divertido. La verdad es que a uno le hace mucha ilusión, más lo tiene las ideas en mente. Muchas gracias. Una cosa que te quería yo preguntar. ¿Cómo es mi casa en el futuro? ¿Me voy a casar? ¿Cuántos oficios tienen? Patricia, son actores, no son del futuro. ¿Y yo jugo en el futuro? No me escuchas, son actores. ¿Y sé cocinar? Son actores. ¿Y con quién me voy a casar? Patricia, no vienen del futuro. No vienen del futuro. Dime, ¿cómo es mi marido?